Esta planta limpia de un solo golpe, la sangre, los riñones, el hígado, controla la diabetes, la gripe, pocos lo saben y no la aprovechan. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. Hoy les presentamos una pequeña planta medicinal. Todos la conocemos y la pisoteamos, pero no tenemos idea de los beneficios que aporta a la salud. Se trata de Yanteng. Es una planta super medicinal. Así que vamos a hacerle una tremenda receta para muchas enfermedades, como escucharon en el título y más. Ahora, solamente lo que vamos a necesitar es tres hojitas. Se las vamos a cortar. Vamos a entrar a la casa. Estamos en mi huerto, en mi jardín, donde yo tengo todas las plantas medicinales para que preparemos el té. Vamos a cortarle tres hojas con una tijera para no dañarla, porque es una planta bien importante. Es una planta que se prende fácil, donde quiera. Por eso les digo que muchos de nosotros la pisoteamos y no sabemos qué es medicinal. Vamos a entrar, la vamos a desinfectar y vamos a hacer un té con ella y le vamos a decir todos los beneficios. Ya estamos en casa, tenemos el agua hirviendo. Miren las hojas ahí, están lavadas, bien lavadas, desinfectadas. Ahora la vamos a poner solamente por tres minutos. Vamos a ponerla simplemente tres minutos. Sueltan sus propiedades fáciles. En lo que eso pasa, la vamos a tapar. Vamos a bajar el fuego. Vamos a controlar. Vamos a decirle alguna de sus propiedades, porque tiene muchas. Posee diversos principios activos, como flavonoides, glucósido. También tiene ácido sílico, propiedades antibacterianas, astringente, actuando como antiinflamatorio. Es diurético, es pertorante y también es laxante. Esas son algunas de las propiedades de esta pequeña planta que tiene poderes medicinales. Entre sus beneficios se pueden obtener muchos. Vamos a decirle lo más principal. Depura la sangre, ayuda a limpiar los riñones, el hígado y la vejiga. Reduce las inflamaciones intestinales, ayuda a reducir la presión arterial. Así que si usted sufre de presión alta específicamente, eso lo va a ayudar. Ayuda a la eliminación de ácido úrico o glota. Ayuda a reducir los niveles altos de azúcar en la sangre. Si usted padece de diabetes tipo 2, eso le va a ayudar. Otro de sus beneficios de llantén es y para que los usan la persona que lo conoce. Ayuda a despejar las vías respiratorias. Esa es una de las partes importantes de esta planta también para lo que más la usan. Gracias a las propiedades ya mencionadas, el llantén mitiga la tos, la bronquitis, el asma, acelera la recuperación en caso de catarro y gripes. Ayuda a reducir las hemorroides. Es otra de las virtudes de llantén. También, a su vez, controla la diarrea por ser un antibacteriano. Mata bacterias y virus que tenemos en los intestinos y eso lo va a ayudar mucho. También ayuda a regular el aparato digestivo y orinario. Si usted tiene problemas de la orina, si usted tiene problemas digestivos, eso lo va a ayudar mucho también. Y también con otras afecciones relacionadas con esas enfermedades. Esta pequeña planta, el llantén, lucha también contra los radicales libres al ser antioxidantes, deteniendo el envejecimiento de la piel o el envejecimiento prematuro. Y varias enfermedades, también le voy a dejar todas las informaciones en la descripción del video. Ahí le voy a poner muchas más enfermedades que esta planta ayuda a sanar y en algunos casos aliviar. Aquí lo apagamos, lo dejamos tres minutos y lo dejamos reposar por cinco minutos. Vamos a mirar cómo se ve, todavía está bien caliente. Mírenle el color, suelta sus propiedades de inmediato. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a servir en una taza. Miren qué colorcito, color menta. Qué bien, este es una planta. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá siempre era la medicina principal. Nunca había subido un video de esto. Y tenía un malestar en el estómago. Y hice el remedio y me recordé, esto lo estoy compartiendo con ustedes. Ustedes hagan lo mismo, compartanlo con alguna persona que sufra de una de las enfermedades que yo le dije. Simplemente, este té se lo toman en ayunas por la mañana. Un solo té es suficiente, háganlo por dos semanas. En caso de gripe, es muy efectivo para cualquier tipo porque es antibacteriano. Debemos cuidarnos de la gripe. Así que, si a ti le pareció interesante este video o la receta, compártalo. Y si no está suscrito al canal, suscríbase al canal. Aquí le voy a dejar tres videos de lo más nuevo y relevante del canal. Y el logo del canal, si no está suscrito, se suscriba. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Subo video los siete días de la semana. Adiós, mi gente. Adiós, mi gente.